¿Qué pasa chicos? Soy Heria, bienvenidos a un nuevo vídeo de Primeras Impresiones. Estamos en Another Farm Roguelike, un juego de gestión de granja, ¿vale? Con roguelike. Es una locura, me lo recomendó Ukernand, ¿vale? Algunos la conoceréis, otros no. Es un creador de contenido también de juegos indies argentinos, si no me equivoco, o uruguayo. Argentino, no lo sé. Puedes buscarlo en YouTube, ¿vale? Ukernand, con K, Uker, y me lo recomendó él. Me dijo que está bastante guapo, que le está funcionando muy bien en su canal, a la gente le encanta. Y dice, pues vamos a probarlo. Diferentes modos, ¿no? Regular, modo libre, infinito, challenge, tutorial. He jugado un poquito para entenderlo, porque al principio es muy extraño. Y os lo voy a explicar, ¿vale? Regular. Tienes varios personajes, lo cual está genial. Cada uno tiene diferentes atributos, obvio. Por ejemplo, el pescador empieza con una caña de pescar. De hierro, por lo cual me imagino que tendrá más probabilidades de pescar cosas mejores. El constructor, un martillo dorado, que no sé muy bien para qué es, ¿vale? Por ejemplo, el apicultor, los panales te dan uno más de miel, cosas así. El panadero, los panes que hornees, te da doble pan, ¿sabes? Mercader, empiezas con mil dineros. La tienda tiene más 12 slots y el inventario más 16. ¡Hostias! El mercadero es Jesucristo. Minero, empiezas con un pico de hierro. Las rocas y los minerales tienen menos uno de vida. Este tío es muy bueno. Supongo que habrá un leñador también, ¿no? Este. Empiezas con un hacha de hierro. Los árboles y los troncos tienen uno menos de vida. O sea, tanto leñador como minero creo que son muy buenas opciones, ¿eh? Voy a empezar con el leñador, yo creo. Hay un gatito, hay un perro, hay de todo, tío. ¡Hostias! Te mejora una herramienta cada dos días. ¡Wow! Voy a empezar con el lumberjack, ¿vale? Fácil, sobrevivir cinco semanas, sobrevivir seis, siete, ocho, ok. Tú tienes unos objetivos, ¿vale? En la semana hay siete días, obvio, creo que... O sí, supongo que el juego habrá siete días también. Cada día ocurre algo, hay como un evento, y tienes una deuda que tienes que pagar al final de la semana, ¿vale? Si no pagas esa deuda, pierdes la run, ¿vale? Si la pagas, continúas la siguiente semana y así, hasta completarte la run, ¿vale? Vamos a poner en medio, que hay que sobrevivir seis semanas. Entonces, te sueltan aquí, ¿vale? Si tienes siete días, obvio. En el primer día, te dan tres misiones, ¿vale? Tienes tres NPCs que te piden tres cositas. Si se las das, te recompensan. Luego, en el siguiente día, upgrade day. Al principio del día, tendrás... Vale, podrás escoger una mejora. Vale, cicl touch, toque de seda. Destruir recursos te da diez dineros. Anti-forager. Menos un recurso cuando destruyes objetos. Handiman. 15%... No, 15 dineros cuando crasteas un objeto. Plaga de ratas. 50% de los cultivos se destruirán. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Día de pago. Aquí, tienes que pagar esto, ¿vale? Es lo que te piden al final de la semana. Si no lo pagas, pierdes. Entonces, tú tienes esta granjita, que está muy linda. Y aquí, apañatelas, ¿vale? Apañatelas. ¿Qué quiere decir? Que entonces, tendrás que abrir, por ejemplo, un hueco. Empezar a cultivar. Y con los cultivos, ganar dinero. Y con ese dinero, construir cosas. Y así, ¿entendéis? Está muy guapo. Mira, te empiezas con herramientas. Tienes energía. Y las animaciones y todo recuerdan mucho a Forager. Muchísimo. El juego es increíble. Salió a finales de noviembre, creo. Por lo cual, pico de hierro. H de hierro. Pumba. Igual habría que abrir un poquito de espacio. Aquí podemos abrir espacio, ¿no? Perfecto. Dios, lo que me consume de eso es la energía. Entonces, ¿qué nos ha dado? Nos han dado manzanas. Nos han dado madera. Nos han dado naranjas. Y nos han dado... Cooper. Esto hay que ponerlo en un horno, ¿vale? Podemos construir cosas, como veis. Con esto puedes hacer zumo, pero te hace falta botellas. Nos hace falta el horno. Trampa para peces. La bee house. Te da miel cada día. Las flores que crezcan cerca crecerán el doble de rápido. Una bee house no está mal. Lo hace que no hay flores, ¿verdad? Habría que ponerla por un... Bueno, flores. Estas de aquí. Habría que abrir la tienda. Podríamos vender... Mira, aquí está la tienda, ¿vale? La tienda te da cositas distintas cada día. Desbloqueas las... Las vacas, los cerdos, las ovejas y los pollos. Por 12.000 dineros, ¿sabes? Entonces, la tienda te da cosas diferentes cada día y puedes hacerle re-roll. Black Market. A ver. 5.000 y 5.000. Wow. Ok. Para poder yo comprar semillas, tengo que vender algo. Entonces, vamos aquí. Backpack. Y podemos vender, por ejemplo... Es que no quiero vender las naranjas, realmente. Bueno, voy a vender las naranjas, por ejemplo. Pum. Cada una vale... Entre 5 y 10, ¿no? Ah, no. Valía 8 cada una. 40. Entonces, con 40 puedo comprarme... Parsnip. ¿Qué es esto? Un cultivo común que crece a los 2 días. Ok. Cultivo común. 5 días. Hay que tener cuidado con esto. Con la plaga de ratas. O sea, si queremos cultivar, tenemos que cultivar algo que pille 1, 2, 3, 4 días como máximo. Podemos pillar, por ejemplo, carrot. Zanahorias, ¿no? O este, mira. Este pilla 4. Vale, voy a pillar varios de estos. Supongo que venderé cositas. Voy a vender las manzanas también. ¿Qué pillé? Caile, ¿no? Caile. Voy a pillar las 4 de estas. Entonces, ahora que tenemos semillitas, hay que abrir un espacio de cultivo. ¿Vale? Con la asada. O sea, así. Pum. Pum. ¿Cuántas tengo, por cierto? 6. Vale, pues. Esto no sé qué es. Ah, esto es hierba, simplemente. Abres un paso en la tierra. Y cavas, ¿vale? Esto te da gusanos y arena. Ok. Y ahora echamos las semillas. Y lo regamos, ¿vale? Hay que regarlo también. Y todo eso te consume energía, ¿lo veis? Entonces, ahora que lo hemos regado. Esto puedes comer y recuperar. No, no. Vale, nada. Arena, gusano. Esto supongo que es bueno para pescar. Ni idea, igual no. Igual se puede vender sin más. Usado para craftear. Craftear. Esto quizás simplemente se pueda vender. Y podamos pillar más cosas. 5 días, 5 días no, ¿eh? Porque aquí se nos revienta. 4 días. White beat seed. ¿Qué significa lo de gus 3 a 6 white beat? ¿Qué significa eso? Vale, pillo 6, creo. Sí, pillo 6. Pues vamos a abrir hueco. No está el hacha aquí. Vale, entonces. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me equivoqué. Me va a dar toque esto. ¿Cómo lo tapo? Y vamos a ponerle agüita. ¿Cómo tapo esto, tío? Me da mucho toque. Puedo poner... Bueno, sí. Supongo que se tapará. ¿Qué más tenemos? Semillas de árboles. Un árbol regular que crece a los 5 días. Esto voy a guardarlo por si nos hace falta. Y los gusanos supongo que los podré vender también. Orange, tenemos 23 orange. Vale, arena, cooper... Lo guay sería terminar de gastar ya lo que nos queda de energía en piedra, ¿no? Tío, es lo que me consume, tío. ¿Esta piedrita? No, no puedo ya. Me quedé sin energía. Vale, ¿esto qué es? Berries. Vale. Supongo que ya está. Ya no puedo hacer nada más. Y aquí no puedo dar ninguna misión. No puedo dar nada. Ok. Supongo que tenemos que pasar de día, ¿no? Can't week. Una semana... Vale, next day. Creo que ya no puedo hacer nada porque no me queda energía. ¿Hacemos así? Next day. Semana 1. Día 2. ¡Coño! ¡Qué hijos de puta! Hay que poner... Vale, a ver. Una mejora, ¿no? Experto del rol. Reduce el coste del rol en 50% y te da un rol adicional. Sunrise. El sunflower. Coño, no me sale. Los girasoles, puede ser. Valen un 100% más. Obtienes una herramienta aleatoria de diamante. Coño, mejor eso, ¿no? ¿Qué herramientas es esta, coño? Martillo. Úsalo para construir. Hostia, mejor eso, ¿no? Se ha comido mis plantas, el hijo de perra. Entonces habría que construir esto. Ocho... Ocho grass, vale. Para ocho grass, entonces habría que labrar la tierra un poco, ¿no? Vale, hagamos una cosa y quitemos... Así que, para pillar grass... Ahí está. ¿Tengo suficiente? Sí. Ah, mira. El espantapájaros. Y esto con el martillo, ¿no? Entonces, así. Construido. Y ahora ese cabrón nos protege los cultivos, que los hemos perdido. Hemos perdido dos. Vale. Esto habría que quitarlo también, ¿no? Supongo. Porque a veces pica como doble. Hace como una animación doble, ¿sabes? Vale. Esto es hierro, todo. Perfecto. Piedritas. Hay que hacernos un horno, ¿eh? ¿Cuánto tengo de piedra? Trece. Nada, me falta más. Guau. Vale, ¿qué hacemos? Espera, estoy gastando mucho. Mucha energía y no sé muy bien qué hacer hoy. Igual deberíamos plantar más cosas. ¿Algo que crezcan tres días? Mira, tres días. WIT. Lo de Yields 4-7 WIT. Es que no sé qué es eso de Yields 4-7. ¿Qué significa Yields, gente? Segundo. ¡Ah! Vale, eso es que produce. Produce entre 6 y 9 patatas. Vale, pues patatas, por ejemplo. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6, por lo cual podemos hacer... ¿Cuánto cubría esto? Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Va a quedar un poco feo, ¿vale? No me juzguéis. No me juzguéis, ¿vale? Las patatas aquí. Y esto lo regamos. Vale. Y ya estaría. Hay que buscar entonces... Más piedra. ¿Cómo puedo mejorar mi arma? Upgrades. Ah, pero no, aquí no es. Crafting. Aquí. Me gustaría mejorar el... Uy, guau. Si puedes ponerte... Puedes ponerte cosas también. Guau, pociones. Botellas. Iron bar. Claro, me hace falta... Me hace falta el puto horno, tío. Porque da un golpe doble a veces. Vale. Puedo hacer el horno, ¿no? Puedo hacer el horno. Esto hay que hacerlo. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Martillo de diamante. No, ¿esto es martillo? Espérate. Diamond hammer, ¿no? Vale, construido. Entonces, aquí puedo poner... Ores. Ores. ¿Y qué horas tengo? Tengo cooper. Y el cooper, cuando metes recursos, te coge automáticamente el carbón, ¿vale? Vale. Supongo que esto me fabricará tres barras de cooper, supongo. Y con eso puedo... ¿Dónde están las... A cooper, cooper, cooper... Vale, el pico. Me pide tres. Porque yo la que tengo, ¿de qué es? De piedra. Vale. Vale, no tengo mucho más recursos. O sea, no tengo más forma de hacer nada. A ver la... ¿La esta? Pues esito. Sardinas. Entonces, puedo vender cosas. ¿Vale? Hierro. Pluma. Nice and big feather. Pero no pone que sea para craftear nada. Así que, por ejemplo, lo voy a vender, ¿vale? Logro es bloqueado. Good price. Berries. No sé si servirá para algo. Un pez muy... Un pez común. Carbón. Semillas de árboles las voy a vender también, por si acaso. Hay que tener cierto... Cierto margen de dinero para el final de la... De la semana, ¿eh? Orange. Con esto puedo hacer sumos. Hay una máquina que puedes hacer sumos. Que es esta, ¿vale? Esta, el cake. Pero hace falta botellas. Voy a hacer big house. Voy a hacer una big house aquí. Y otra al lado. Ya no puedo hacer más. Vale, next day. Está guapo, ¿eh? El juego está muy guapo. ¿Qué pasa en esta semana? Destruir recursos te da 10 dinero. Vale, vamos a construir esto. Yo quiero creer que esto... Habría que plantar flores, entiendo, ¿no? Esto nos da miel cada día, ha dicho. Vale, esto está a puntito, ¿no? Esto hay que regar. He regado aquí, no había nada. Vale, entonces. Tenemos tres barras de cooper. Por lo cual puedo... Cooper pickaxe. Ya está, ¿no? Cooper pickaxe. Puta madre. Vale, tenemos un pico de cobre. Y con este pico podremos picar más rápido. Y además ganamos dinero picando, ¿eh? Vale, cuidado con eso. Entonces, vamos a poner más ores aquí. Uf, igual otro horno estaría bien, ¿eh? Tengo muy pocos. A veces pica doble. No sé si es porque... O sea, consume lo mismo. Vale, ok. Deconstruir. Vamos a hacer otro horno. ¿No puedo? Ya verás que sí puedo. Ya verás que sí puedo. ¿Dónde está mi horno? Y aquí vamos a poner hierro. Vale, fantástico. Esto supongo que saldrá mañana. ¿Y hoy podemos vender algo? Semillas. Cacao. Colócalo en el horno para hacer chocolate. Colócalo en el horno para hacer chocolate. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Estos me siguen pidiendo cosas. No sé lo que me está pidiendo. Unas semillas de algo. No sé qué es eso. ¿Tulipanes o algo así? No, tulipanes no. Algún tipo de flor me está pidiendo este. Vale, en la flor que hay. Wheat seed. Pumpkin. Vale. Te permite hacer varios tipos de prendas, ¿no? Windmill. Care crow. Seed machine. Utilízalo para crear semillas a partir de cultivos. Me pide barras de hierro y barras de oro. Úsalo para proteger a tus animales de la muerte. Incrementa el número máximo de animales en uno. Claro, tienes que vallarlo para que, por ejemplo, los lobos o lo que sea no se los coman. Mina. Al final del día hace aparecer un ore. Aparecen ores alrededor de la mina. Podemos hacerlo realmente, ¿eh? 30 piedras. ¿Cuántas tengo? Me quedé con 10. Hostia, pues voy a tener que picar. Dios, cómo se me consume la energía picando. Qué barbaridad, tío. Ya me quedé sin energía, ¿eh? ¿Puedo pescar? No. 33. ¡Eh! Pero me ha dado para la mina, ¿no? Lo único, el problema es dónde ponerla. Ah, mira, ¿puedo ponerla ahí? Vamos a ponerla aquí. Ah, hay que construirla, es verdad. Hay que darle con esto y no tengo energía, tío. ¿He regado? Sí, ¿no? Vale, mañana menos un recurso cuando destruyes objetos. Vale. Aquí no puedes destruir nada, entonces. Vale. Barras de hierro, barras de cobre, miel. Y supongo que la miel la puedo vender, ¿verdad? Vale 21. Aunque seguramente se puede utilizar para craftear algo. Pico de hierro, cuatro barras de hierro me pide esto. Vale. Vamos a craftear esto también. ¡Anda, coño! El recurso que quiero, ¿no? En plan, oro, piedra, rubís. Dame oro, por ejemplo. Entonces, lo que yo sería... ¿Esto qué es? Esto es hierro, ¿no? ¿Logra es bloqueado? Work a lock, uno. Esto es hierro, sí. Esto es carbón. Y... Aquí hay que poner cositas, tú. Vale, full hierro. Lo que también nos hace falta más esto para mejorar otras herramientas. Y esto ya estaría, ¿no? Ah, bueno, mañana. Mañana están listos. Bien. Mañana están listos los cultivos. ¡Qué lindo! ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué podemos construir? Máquina de queso. A partir de leche. No puedo. Sprinkler. ¡Ah! Riega automáticamente. Esto está increíble. Claro, para no gastar... Claro, es que yo ahora tengo que regar. Es verdad, tengo que regar. Y esto me va a consumir... Hostias, te consume 40 o 50 de energía, tío. Claro, el Sprinkler es muy bueno. Pues me hará falta... ¿Cuánta piedra tengo? Tres solo. ¿Y de dónde saco piedras? O sea, una vez las rompes, solo quedan minerales, ¿no? Joder, lo que consume es picar, tío. Ya está, ya me he quedado sin energía. Que quiero... Quiero otro horno, tío. Y aquí vamos a poner Cooper, ¿no? No tengo suficiente Cooper. Solo tengo dos. No... Ah, y tampoco tengo carbón. Vale, me da... Esto es Cooper, creo. Vamos a echarlo aquí. Ah, no, espérate. Me hace falta... Carbón. Bien. Me ha dado lo justo, ¿eh? Me ha dado lo justo. Next day. Esto es 15 dinero por craftear un objeto. Mis cultivos. Hostia, hay un montón, ¿eh? 43. What? A ver. ¿Cuánto se vende cada cosa? Se vende 6. Colócalo en el horno para hacer azúcar. Y esto es para alimentar animales. ¿Y las patatas? Esto lo comen los animales también. 43 patatas, ¿y lo vendo? 258. Vale. Esto es para hacer azúcar en el horno. Vale, las barras de tal. ¿Cuántas puedo...? ¿Puedo recoger la mitad o algo así? ¿Cómo selecciono? Tiene que haber alguna forma, ¿no? De seleccionar una. No sé seleccionar una sola, ¿eh? No tengo ni idea. Ah, vale. Ok. Click, shift, click. Y te permite dividir. Vale. Me vendió todo. Bueno, puedo pagarlo, ¿eh? Ya puedo pagar las deudas. Vale, tenemos más miel. ¿Y esto? ¿Esto queda al final de la semana? A ver. Al final del día aparecen alrededor de la mina. Pero tendré que quitar... ¡Ah! Que aparecen estos ores de aquí. Vale. Creí que lo producía. No, no, no lo produce. Te pone los ores y tú los recolectas. Vale. Oye, ¿y aparecen piedras nuevas? Es que fíjate que ya no hay piedra. Casi. ¿Veis? Hay muy poca piedra ya. Voy recogiendo las piedras pequeñas que se rompen de uno o dos nada más. Aquí hay más piedra. Ok. Hay que... Entonces, hace falta más cultivos, ¿no? Hostia, la plaga de ratas. No puedo plantar nada hoy. Hoy no puedo plantar nada. Pero puedo poner aquí más cooper, ¿no? Ah, que no tengo carbón, tío. Bueno, puedo poner el oro. Cooper. Venga, trabajar. Y, por ejemplo, grass no lo voy a vender. Harina. Harina no. Arena, perdón. Piedra 48. Los berries, fuera. La miel, yo imagino que la puedo vender, ¿no? Es un recurso gratis cada día. Cacao, madera. ¿Qué podemos construir? Máquina en mayonesa. Show meal. Para procesar la madera. Procesar la piedra y minerales raros. Hostia, chaval. Toten de fuerza. Más uno a máximo de energía. ¡Anda! Alas de murciélago. Insectos. Tentáculos. ¿What? Cucaracha. Ah, no. Couchaffer. ¿Qué es esto, tío? Puedo craftear cosas. Mira, botella, pero me hace falta cristal para hacer botellas. Y con la botella hacer zumos. Colgantes, que se puede vender por muy buen precio. Esmeraldas, no sé qué. Hostia, chaval. Precios. ¿Qué es esto de los precios? Ah, vale. Veo los precios diarios. Por ejemplo, el sunflower que ponía que costara 100% más. Vale. ¿Y qué me vendes? Cale. Me vende cale. Full cale, tío. Pero hoy no puedo plantar nada, ¿eh? Aunque puedo comprar potatos. Me gustaría comprar algo. ¿Esto qué es, por cierto? Cooper necklace. ¿De dónde he sacado yo esto? ¿De dónde he sacado esto? Se puede vender a un precio normal, bien decente. ¿What? ¿De dónde he sacado eso? Me lo ha dado una... Una... Un... Un nodo de estos. No, esto lo voy a guardar. Y esto podemos hacer azúcar, ¿sabes? Vale, pues... No voy a hacer nada más. Yo creo. Pececito. A ver, podemos gastar la energía que nos queda. Obvio. En carbón. No lo rompo. Así que... Next take. Vale, aquí entonces la placa de ratas te consume... La mitad de los cultivos, pero... Wow. Vale. Mira, más crops. Ah, pero no me ha dado... No me ha dado las de oro. Ah, hay oro aquí. Estas de oro, ¿eh? La rompo. ¿Se han generado aleatoriamente? Pero lo que veo que no se regenera es la piedra, ¿eh? Y eso me está rayando. La piedra no se regenera en absoluto, ¿eh? Voy a recoger toda la piedra que quede. Ya está, ¿eh? Vale, ya... Creo que ya puedo plantar, ¿verdad? Mira, otra de oro gigante de esas. Vale. Eh... Vamos a poner más de esto. Dios, tengo muchísimo oro. No sé si merece la pena poner oro, tío. Cargoncito. Vale, pues entonces planteemos algo, ¿no? Quiero ver el final de la semana, tío. Día de pago. ¿Puedo vender el oro? ¿Cuánto cuesta el oro? 98 te dan por cada barra de oro. Vale. Shop. Eh... Zanahorias. Cabas, beetroot, cabas, no sé qué. Wheat seed. Pillamos nueve de estas, ¿no? ¿Dónde están? Coño, están ahí. Geri, el gilipollas. Ah, pero me hace falta primero excavar. ¿Cómo se hacía esto, gente? Aquí. ¿Por qué no puedo coger el gusano? No me deja coger... Ah, ya no tengo espacio en el inventario. ¿Cuántas he puesto aquí? Cuatro. Y cuatro son ocho. Nueve. Vale, el gusano se vende fuera. Y me quedan uno, dos, tres, cuatro, siete huecos. ¿Qué podemos comprar? Cabas, cabas. Coliflores. Wheat seed. Siete, ¿no? Eran los que me quedaban. Vale, y ahora regar. ¿Me darán la energía? Joder, la energía justa casi, tío. Madre mía. La energía prácticamente justa. Ya estaría, ¿no? Puedo pescar algo. Y me consumo la energía. No he pescado nada. ¡Tus muertos! Va, next day. ¡Hostia, me piden tres mil! Ahora necesito tres mil. ¡Hostia, qué guapo, tío! Y aquí están mis cultivitos. Hay que volverlos a regar y tal. Y claro, lo suyo es ir mejorando poco a poco. Llegar al punto de tener animales y... ¡Hostia, es que se puede hacer muchísimo aquí, eh! ¡Eh, qué juegazo! Me encantaría hacer una serie de esto, tío. O jugarlo en directo. Podríamos jugarlo en directo, muy divertido. O una serie, no sé qué hacer. Es que en el canal secundario ya tengo demasiadas series. A ver, bueno, si queréis otro vídeo de este juego, dejadme un buen like, comentádmelo. Y si queréis traemos, pues, más vídeos de este juego a este canal, ¿vale? Que está increíble este roguelite. Guapísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete!